La hipófisis es una glándula que está situada en la silla turca, justo detrás de la nariz. La hipófisis es una glándula que se encarga de coordinar todas las funciones endocrinas, recibe las distintas señales del cerebro y fabrica una serie de hormonas que van a estimular a las distintas glándulas que tenemos en el cuerpo para producir las hormonas de nuestro organismo y también fabrica una serie de hormonas que se van a encargar de tener una serie de funciones directas, como por ejemplo ayudarnos a la lactancia, a ayudar al parto o a regular por ejemplo el equilibrio del líquido en el cuerpo o incluso nos regulará el crecimiento. Los tumores hipofisarios son tumores que están ubicados en la hipófisis. Mayoritariamente son adenomas hipofisarios, más del 95% y son tumores que proceden de las células de la hipófisis. Estos adenomas hipofisarios se clasifican en función del tamaño, los podemos llamar microadenomas cuando su tamaño es inferior o igual a un centímetro y macroadenomas cuando su tamaño es superior a un centímetro. También los podemos clasificar en función de si fabrican o no hormonas. Si no fabrican hormonas los consideramos adenomas no funcionantes. Si fabrican hormonas se van a clasificar en función de la hormona que está produciendo en exceso. Es el tumor intracranial más frecuente que nos encontramos y a menudo es un hallazgo casual a raíz de haberte hecho un TAC o una resonancia por otro motivo. Podemos considerar que hasta 4 personas por cada 100.000 habitantes y año sería la incidencia de este tumor. Cuando das síntomas puede ser por tres motivos distintos. Primero porque como está ubicado en una estructura muy estrecha y con muchas estructuras alrededor pueden aparecer síntomas por el crecimiento de un tumor y la compresión de las estructuras vecinas. Esto puede dar lugar por ejemplo a cefalea, dolor de cabeza, mareos o incluso problemas visuales por afectación de los nervios ópticos o visión doble por afectación de los nervios que regulan el movimiento de los ojos. Por otro lado en la apófisis se fabrican distintas hormonas. Si hay un tumor que crece y comprime la hipófisis normal las hormonas que en condiciones normales se fabricarían no pueden hacerlo y pueden aparecer síntomas derivados de la falta de estas hormonas como por ejemplo cansancio, malestar, alteraciones en el ritmo menstrual o alteraciones incluso en la líbido. Por otro lado algunos de estos tumores pueden ser funcionantes, es decir que fabriquen alguna de las hormonas que se producen normalmente en esta hipófisis. Entonces los síntomas dependerán en función de la hormona que se esté fabricando en exceso. Los tumores de hipófisis se tienen que operar en aquellas situaciones en que el tumor crece y produce una compresión de los nervios ópticos de forma que el paciente viene a la consulta con un déficit de la visión y en aquellas situaciones en que el tumor produce un aumento de la secreción hormonal produciendo enfermedades como la cromegalia que es la enfermedad del autobús o la enfermedad de Cushing. En estos casos el tumor, la cirugía lo que produce es la normalización de la secreción hormonal. La cirugía de los tumores de hipófisis se realiza a través de la nariz, es decir a través de la nariz llegamos al tumor. ¿Cómo lo hacemos? Con un endoscopio. Entra a través del orificio nasal hasta localizar el tumor y poderlo sacarlo completamente. Evidentemente la gran ventaja es que no producimos ningún tipo de cicatriz ni incisión al paciente. El posoperatorio de la cirugía en los tumores de hipófisis suele ser muy bien tolerado. El paciente suele estar ingresado entre 24 y 48 horas en el hospital y después ya va a su casa. Para recuperar su vida normal tardará entre tres semanas y tres meses. El principal molestia que va a encontrar es la sensación de nariz tapada y salida de sangre, algunas gotitas, durante las dos primeras semanas.